El periodista Edwin Vega es uno de los más de 100 empleados del diario La Prensa despedidos después de que la policía nicaragüense allanara la sede el pasado 13 de agosto. Ya sabíamos que tarde o temprano tenían que despedirnos porque hay un montón de gente que prácticamente quedaba sin hacer nada y sostenerlos a ellos se les iba a hacer casi imposible. Además de periodistas también quedaron cesantes fotógrafos, técnicos de la imprenta, personal administrativo y vendedores del periódico que elaboraban de forma indirecta. Con esto he sacado adelante a mis seis hijos, que en vez del país ir prosperando vamos cayendo más bien a un abismo. En la prensa que ahora únicamente informa por internet, solo quedan empleados poco más de 30 periodistas, fotógrafos y editores, según un trabajador que pidió a la Voz de América el anonimato para evitar represalias gubernamentales. En realidad la prensa era el último diario escrito que quedaba en Nicaragua, pero también uno de los pocos medios de comunicación en formato tradicional. Julio López, representante de la organización de periodistas más grande del país, asegura que la libertad de prensa está en agonía. Ortega quiere implementar en el país un apagón informativo. En tanto, periodistas como Edwin ya piensan dedicarse a otro oficio. Yo, por ejemplo, estoy buscando la manera de cómo replantearme, porque yo sé que en los medios de comunicación no hay ningún acceso, se han cerrado casi todos los medios de comunicación independientes, y a los pocos que quedan hay una persecución contra ellos también. Por su parte, el Ministerio Público mantiene la investigación contra la empresa y sus directivos por el supuesto delito de defraudación aduanera, lavado de dinero, bienes y activos. Donaldo Hernández, Voce América, Managua.